Estamos en la arena de México Estamos viendo Lucha Libre en la CMLL En este momento está volador Lusión en el ring Último Guerrero, miren ¡Volvore! 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 Vuelvete Random, suscríbete al Random Snack ¡Vamos Pantser! ¡Volvore! 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 La lucha libre en México es más que un deporte de entretenimiento, es una tradición. Cruz y técnicos chocan de 3 a 4 veces a la semana en diferentes empresas para probar quién es el mejor luchador. ¡Dale! 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 Llaves magistrales, vuelos suicidas, leyendas del ring en todo su esplendor. El cielo es el límite para estos grandes atletas que lo entregan absolutamente todo en cada función. ¡Dale! 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 Y el show no solamente es dentro del ring Las luces, pirotecnias, mujeres hermosas Luchadores aguerridos, comida, bebida Máscaras y mercancía Todo te hace sentir que eres parte de algo especial Y por supuesto que el público también se hace sentir Y es parte del show Muchos inclusive llegan con sus máscaras Para apoyar a sus luchadores favoritos y no tan favoritos No podemos esperar para regresar a México Y vivir nuevamente la adrenalina de la lucha libre Por supuesto que en su máxima expresión Muchas gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre La famosa CMLL Por brindar tan grande espectáculo Yo soy Alexis, The Best in Panama Sígueme en las redes sociales como Mister, Alexis Zuleta Y por supuesto Suscríbete a mi canal de YouTube Random Snack Entra allá, suscríbete Vuelvete random Suscríbete al Random Snack ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!